Bien amigos, el Evidentes a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murió, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, le escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua bendita, esta Nicaragua siempre bendita, esta Nicaragua siempre libre, esta Nicaragua que avanza con mucha fe y esperanza de la mano de Dios, restaurándonos esta nuestra Nicaragua que se restaura y que se recupera paso a paso de toda la agresión sufrida, de todo lo que representó desunión y todo lo que representó sangre, agresión, crímenes sin nombre en esta patria que todos queremos volver a tener en bien común, reunida en bien común y reunida en fraternidad, en libertad, en dignidad. Y en este mes de septiembre, septiembre victorioso, alzamos nuestras voces al Creador para que siga derramando sobre nuestra Nicaragua esas bendiciones que hoy más que nunca representan paz, clamor de paz, clamor de justicia, clamor de tranquilidad, clamor de unidad, que es lo que imploramos todas las familias nicaragüenses. Y septiembre victorioso precisamente para consolidar esa paz, esa tranquilidad, ese trabajo que como derecho hemos venido recuperando todos y queremos seguir recuperando para seguir prosperando, viviendo como hermanos, conviviendo armoniosamente. Todas las personas que buscan escándalo y que siembran división deben reflexionar y entender que la mentira, la calumnia, la difamación no va a ninguna parte. Aquellas personas, aquellos grupos que todavía piensan que mendigando afuera, castigos para Nicaragua, van a poder ocupar los espacios que sólo se ganan con la aprobación del pueblo y con trabajo bueno para el pueblo, que Dios nuestro Señor les muestre su equívoco, su equivocación. Porque el padre de la mentira es el diablo que actúa para destruir la unidad de una familia o de un pueblo. Y esas son palabras sabias de un gran líder religioso de estos tiempos. Y qué es lo que uno tiene que hacer con toda dignidad, esperar en Dios, confiar en Dios, tener mucha paciencia, mucha prudencia, mucha oración y saber que la dignidad de la victoria, de la resurrección, de toda esa infamia, y de todas las calumnias y de todos esos pocos que pretenden que desde fuera se expresen sobre Nicaragua porque en Nicaragua y esos pocos que piensan como extranjeros, no hay espacio para el odio, que sepan que la victoria es la dignidad o la dignidad de la victoria es la resurrección. Y aquí vamos a estar nosotros con mucha calma, mucha prudencia, mucha dignidad precisamente porque confiamos en la victoria y en la resurrección, esta resurrección, este renacimiento que ya estamos viviendo con esa dignidad, con ese silencio fervoroso, con ese silencio prudente, con esa oración ferviente es que vamos adelante anteponiendo la fe a los que todavía esos puchos, esos minúsculos grupos llenos de odio que operan para dividirnos y que operan como demonios, como diablos, como potestades para dividirnos pero ni pudieron ni podrán y no pasarán porque el amor es más fuerte que el odio, el amor todo lo puede, el amor todo lo fortalece, el amor en grande que es lo que tiene este pueblo nicaragüense, amor a Nicaragua, amor entre nosotros, el amor todo lo transforma, seguirán transformando aquellos que todavía hoy esos puchitos, que todavía hoy configuran su corazón con odio y con desprecio a las mayorías, la fuerza del amor los transformará, debe transformarlo, la fuerza del amor, la potencia del amor que es lo que los corazones de millones de nicaragüenses tienen y lo tenemos en alto, la fuerza del amor va a obrar, va a seguir obrando milagros y prodigios gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres y mujeres contamos tus maravillas, la maravilla del amor el poder del justo será exaltado, quebrantará Dios todo el poderío de los pecadores hermanos, 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 estamos en este plano de vida para aprender y sobre todo aprender a convivir, a compartir, a ser solidarios, a ser generosos a abandonar el egoísmo, vicio, pecado, capital y a pensar en todos y a pensar en los demás a ver, como decíamos ayer, más allá de los propios pies y a pensar con el corazón a pensar con la generosidad que caracteriza al pueblo nicaragüense a pensar como nicaragüenses, como hijos de esta tierra donde nacimos y nos toca convivir hijos de Nicaragua aprender a sentir el amor a Nicaragua y que nuestra mente, nuestro pensamiento se llene de ese amor y seamos capaces de mover el pensamiento desde nuestros corazones inflamados de amor a Nicaragua crecidos de amor a Nicaragua y disponernos todos a impulsar estos hermosos procesos de reconciliación los que estamos comprometidos y es muy difícil para una persona que ha perdido seres queridos para una familia que ha perdido seres queridos es difícil pero no imposible ya lo vivimos quien ha perdido seres queridos tiene la razón de sentirse agraviado ofendido y dolido y bueno hay que trabajar ese corazón para disponernos a entendernos a escucharnos y a trabajar juntos porque eso es lo que pide Nicaragua unidad eso es lo que pide Nicaragua reconciliación encuentro trabajo y paz difícil muy difícil pero no imposible y vamos a seguir trabajando juntos con fe y esperanza para que ese proceso avance porque ya lo hemos hecho antes y podemos hacerlo ahora y la fuerza del amor es transformadora como decíamos la fuerza del amor vence cualquier obstáculo y el amor en grande que tenemos los nicaragüenses se mostrará otra vez y seremos otra vez ejemplo ante el mundo de lo que somos capaces como cristianos y como seres humanos especiales que somos todos los nicaragüenses cuatro sismos en nuestro territorio ninguno mayor a cuatro grados las lluvias que siguen siendo moderadas en algunos municipios y fuertes y están cayéndonos bien allá en Estelí y también fuertes en distintos municipios del Caribe Sur y de Matadalpa el doctor Guillermo González desde el SINAPRED está convocándonos a todos a todos los que quieran a participar en el ejercicio de prevención y protección de la vida para situaciones de multiamenaza se va a realizar el 21 de septiembre que es viernes y nos estamos convocando todos iglesias comercio colegios centros de salud hospitales instituciones todos los que quieran acompañar este gran esfuerzo por supuesto todas las instituciones del SINAPRED SINAPRED defensa civil ejército de Nicaragua policía nacional ministerio de gobernación todos organizándonos desde ya para participar activamente el día 21 de septiembre en este ejercicio nacional de prevención y protección de la vida que está convocando el SINAPRED luego tenemos también anoche había una situación de alerta por el crecimiento del río escondido creció pero va bajando su nivel y gracias a Dios ya está llegando a los límites normales tenemos también compañeros compañeras desde el hermano pueblo gobierno de China Taiwán la entrega de una contribución para la rehabilitación de centros escolares a nivel nacional se realizó un acto del ministerio de educación estuvo el embajador Jaime Wu hermano Jaime Wu la compañera ministra Miriam Raude y nuevamente nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno de China Taiwán y a la presidenta Tsai al embajador Jaime por esa eficiente presencia en nuestra Nicaragua y por toda nuestra amistad y solidaridad el ministerio de economía familiar programa todas las ferias del fin de semana en distintos municipios y departamentos del país Masaya y Rivas visitarán Granada Masaya y Granada visitarán León y Managua visitará Matagalpa con festivales interdepartamentales que linda linda es Nicaragua pequeños negocios exponen su producción más representativa en cada departamento y feria del folclore en el parque nacional de ferias orgullo de mi país con protagonistas de talleres y pequeños negocios que se dedican al diseño confección y elaboración de trajes folclóricos para celebrar para promover y para revigorizar cada día nuestra tradición y nuestro arte y cultura nicaragüense Ursula Cero entregando a dos mil protagonistas créditos en ochenta municipios setenta y ocho municipios del país seiscientos grupos solidarios puerto salvador allende relanzamiento turístico de minagua ministerio de salud inauguración del puesto de salud comunitario estancia jalapa nueva segovia que se está restableciendo restaurando luego tenemos también un proceso de asambleas comunitarias para enfrentar la leptospirosis esto inicia esta semana en todo el país y mil a ver nueve punto ocho que equivale a mil seiscientos dos centros educativos privados abiertos y funcionando y noventa y nueve punto ocho que equivale a nueve mil ochenta y seis centros públicos funcionando la asistencia del ochenta y siete por ciento certamen nacional para seleccionar al mejor estudiante primaria y secundaria el día de hoy se realiza con la participación de los mejores alumnos de los municipios y departamentos luego congreso nacional de deporte escolar también realizándose hoy y el INAFOR primer congreso forestal departamental se realizará este viernes en Estelí procuraduría intendencia de la propiedad nos reporta que estaremos entregando cinco mil nuevos títulos en este mes de septiembre cincuenta y ocho por ciento a mujeres cabezas de familia y dos mil dieciséis a varones prácticamente en todo el país se realizarán estas entregas partiendo de el día a ver quiero ver el día aquí en la nota no tengo el día pero es a partir de esta misma semana gracias a Dios así es como avanzamos así es como vamos recuperándonos así es como vamos restaurando la tranquilidad y los derechos de las familias nicaragüenses que se pueden movilizar de un lugar a otro con absoluta libertad y así es como vamos creciendo también en alma nicaragüense decíamos llena de amor con la fortaleza del amor sabemos que el amor todo lo puede sabemos que el amor todo lo transforma sabemos que el amor es potente y es indestructible el amor todo lo puede el amor todo lo transforma el amor todo lo alcanza y en amor a Nicaragua es que vamos adelante Chontales siempre lindo ferias departamentales del 13 al 16 de septiembre en Huigalpa ahí vamos estamos también mostrando esa alma nicaragüense dedicada al trabajo y fortalecida en ese amor que todo lo alcanza compañeros compañeras estas son las informaciones que tenemos este mediodía aquí esta convocatoria al ejercicio nacional de protección de la vida en situaciones de multiamenaza se está haciendo circular el día de hoy y nos estamos invitando todos a trabajar para reconocer la mejor manera de organizarnos en todas partes para protegernos frente a cualquier evento que represente emergencia y reducir el impacto en las personas las familias y los medios de vida vamos a estar acompañando al doctor González en la convocatoria en cada municipio del país desde las alcaldías asegurando que todos los que quieran y tengan conciencia de la necesidad de protegernos frente a amenazas que son constantes vemos todos los días como en todas partes hay eventos catastróficos y por eso la responsabilidad del estado y la responsabilidad de las familias y comunidades de estar organizado y de conocer todos los riesgos para protegernos hermanos hermanos compañeros compañeras el amor todo lo puede todo lo transforma y todo lo alcanza vivamos con amor que nuestros corazones se llenen de amor amor a Nicaragua Nicaragua siempre bendita amor entre nosotros siempre dignos siempre altivos y luchadores siempre hermanos y siempre siempre pensando en el prójimo porque Nicaragua es cristiana y quienes aquí vivimos somos cristianos y pensamos en el prójimo como hermanos y queremos lo mejor para todos los nicaragüenses ese es el sentimiento que embarga a las mayorías que Nicaragua vaya recuperándose siga recuperándose que la armonía y la paz crezcan de la mano del amor que todo lo puede todo lo transforma y todo lo alcanza que esos procesos que estamos abriendo ya de reconciliación desde la familia y la comunidad vayan adelante aún con las dificultades culturales son procesos culturales son procesos de mucha exigencia espiritual tenemos que reconocernos como seres espirituales y llenarnos de capacidad de perdón para poder encontrarnos reunirnos reconciliarnos porque Nicaragua tiene que ir adelante y en amor que todo lo puede y en amor que todo lo transforma y en amor que todo lo alcanza aquellos que todavía no saben identificar el amor que Dios les ayude y que Dios les acompañe en ese necesario proceso de renacimiento de un corazón sensible y comprometido con los demás porque el amor no solo es para uno mismo al contrario el amor en el servicio a los demás es el más potente y el que más nos llena y el que más nos satisface y el que más produce gratificación alegría nos sentimos contentos cuando nos damos a los demás con amor y eso es lo que tenemos que cultivar y aprender a cultivar y ojalá ojalá Dios quiera y su voluntad sea y permita que en casi todos o todos los corazones los hogares las familias nicaragüenses se restaure el amor en nombre de Cristo Jesús en nombre de Cristo Jesús y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece nos anima nos alienta a avanzar y todo lo podemos con fe y esperanza y todo lo podemos como hermanos en esta Nicaragua de bendición esta Nicaragua que Dios acompaña todos los días esta Nicaragua donde Dios decreta paz trabajo y rutas de prosperidad que seguirán abriéndose para los buenos corazones para la buena fe y para el bien común en la patria de todo muchas gracias gracias